La última danza de guerra. Estamos en el paso, en la frontera con México. Esta es la estatua cuestre más grande de todo Estados Unidos. 11 metros de altura, 16 toneladas de peso, dedicada a Don Juan de Oñate, el último conquistador. La iconografía estadounidense ha construido la leyenda de la Ruta 66, carretera que conectaba Chicago con Santa Mónica y servía para llevar inmigrantes al oeste durante la Gran Depresión. El río grande que tantas vidas ha marcado. Esta es actualmente la frontera entre México y Estados Unidos, aunque no siempre fue así porque esto era todo un territorio. Esto era España, la nueva España. Los Western han creado la leyenda de la conquista del oeste por pioneros anglosajones de Carromato, Sombrero Stetson y Colt. Pero existen itinerarios cargados de historia real, de épica, aventura y todo el sabor de la frontera, como la de Hernán Cortés desde la antigua Veracruz hasta Tenochtitlán, o del Camino Real de Tierra Adentro, que nos llevará desde México hasta Santa Fe. Arizona, monumento a la expedición de Vázquez de Coronado, el explorador español que pasó dos años persiguiendo las siete ciudades de oro de Cíbola y Quibira. Juan Bautista de Anza, nuestro último explorador de la ruta All Spanish Tale, el viejo camino español que cruza desde Florida hasta California. O la senda que llevó al salmantino Francisco Vázquez de Coronado a descubrir el Gran Cañón, o la que realizó Juan Bautista de Anza para llegar por tierra a California y fundar San Francisco. El momento más emocionante de este viaje sin duda ha sido encontrarmente al manuscrito de Pedro Pizarro en la Biblioteca Huntington de California, un manuscrito que desapareció de la Biblioteca Nacional y que se encuentra ahora en Estados Unidos. La Última Danza de Guerra es el nuevo proyecto de Miquel Silvestre para mostrar la realidad actual del oeste norteamericano y la complejidad y color del México menos conocido. Un gran viaje por tierras extremas y territorios aún salvajes donde la inmensidad se confunde con la epopeya. Bienvenidos a La Última Danza de Guerra.